Hola, buenos días a todos. Yo soy Nicolás, el mejor broker de seguros de salud. Aquí tengo a Marta y hoy vamos a enseñarte cómo se inscribe en Medicare si todavía estás trabajando y no has retirado. Hola, buenos días a todos. Hoy Marta y yo vamos a hablar de cómo se inscribe en Medicare. Yo sé que muchos cuando tienen la edad de 62 o 65 todavía están trabajando, pero uno necesita aplicar por sus beneficios de Medicare tres meses antes que se cumplan 65. Hoy te voy a enseñar cómo se hace ese proceso en la computadora, porque con la pandemia del coronavirus, las oficinas de seguro social todavía no han abrido. Vamos a enseñarte cómo se hace en la computadora. Aquí ya estamos en la página de seguro social. Es ssa.gov. Aquí es la página donde empiezas el proceso para aplicar a Medicare. Aquí dice Medicare Enrollment. Aquí vamos a abrir en Medicare Enrollment. Esa es para las personas que todavía están trabajando. Si uno ya tiene 62 años y ya están retirados y están colectando su beneficio, su pension, no necesitas hacer esto. Eso es más para la gente que ya todavía está trabajando en este momento. Aquí vas a mirar toda la información. Una pregunta. ¿Las personas que están en disability pueden ser aplicables para recibir sus beneficios? Sí, esa es una pregunta buena. Si uno tiene 60... Oh, actually no. No necesita ser edad. Si uno ya... El gobierno dijo que ya son... Disabled. Deshabilitados. Deshabilitados y no pueden trabajar. Desde esa fecha, cuando el gobierno dijo de enero de 2018... Ejemplo. Es un ejemplo. En dos años, en enero de 2020, es cuando se empiezan los beneficios de Medicare. No importa la edad. Y eso va a pasar... El Medicare va a llegar solo. Se hace automatic. Automático. Automático. Sí. So, ok. Aquí estamos en el Medicare. Aquí te explica todo en información. Déjame agarrar el parte de... Apply for Medicare only. Por ejemplo, una duda que yo no pueda saber entrar a la página del Seguro Social. ¿Tú allí me ayudarías completamente a hacer todo mi papeleo? Mm-hmm. So, si uno no... Si uno no lo puede hacer con solo, alguien como yo, o yo, te puedo ayudar con este proceso. Es fácil. Para mí. Es precisamente estoy para ayudarte. ¡Oh! Eso, que me dijo Marta. So, ya estamos aquí. Y nos dice de parte, start application. Y me va a decir, I'm applying for myself. Um... Y aquí tú solo nos va a decir, I do not... Va... Es importante para empezar tu cuenta con mi seguro social antes de esto. Pero si no lo tienes, está bien porque lo podemos hacer. Aquí vamos a poner, no. Y te va a pedir información. Si vives en estados... Tu... Tu domicilio es... Es en Estados Unidos. Y vas a decir que sí. Yo vivo en Los Ángeles. Ok. Y aquí es ya cuando vamos a empezar el proceso. Create un new account. Aquí ya tengo mi cuenta, pero yo no voy a aplicar para Medicare porque no tengo 65. Pero yo ya tengo mi cuenta. A veces, lo que te va a decir la página de web, te va a apuntar mucha información de tu crédito y de tus impuestos. Para averiguar que sí están hablando con la persona que está aplicando. ¿Con la persona indicada? Sí. La persona indicada. Y aquí está toda la información que vas a necesitar llenar. Tu nombre. Tu apellido. Seguro social. Fecha de lanzamiento. Tu dirección. Correo electrónico. Y te van a pedir como más security questions para averiguar. No. Una cosa que voy a recomendar es que te mandan un código por correo. Ese código va a llegar a tu casa. Y cuando llega ese código, lo puedes entrar. A mí para atrás. Así. Y cuando empezamos aquí, aquí vas a entrar el código. Y aquí entras, vas a poner el código que te mandaron por el correo. Y va a ser más fácil para empezar el proceso. Eso es el proceso que hicimos con Juana y con Mago. Oh, correcto. Fuimos a la oficina de seguro social. Nos dieron un código. Y llegamos para atrás a la computadora. Entramos toda su información en el código. Y pudimos entrar al sistema de seguro social. Ya cuando uno tiene todo esto, si se terminan. Más por ejemplo, te voy a enseñar el mío. Así ya lo pueden ver. Aquí están. Aquí está el mío. Me van a mandar un texto para averiguar que sí es mi teléfono. Llegó el texto. Aquí voy a poner el código que me pusieron. Y esto te lo van a hacer cada vez que entras a la página de web. Te mandan un texto con un código. Y te van a decir, oh, sí, es yo. I agree. Next. Cuando uno ya está aquí, te van a mirar todos tus beneficios. Aquí me va a decir cuánto voy a ganar si yo me retiro al 67. ¿Lo miras? Aquí me enseña cuánto hice de dinero en mis impuestos del año pasado. Aquí te va toda tu información de seguro social y también de Medicare. Aquí me va a decir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Retirement. Actually, where is the Medicare? Dice, ¿dónde está Medicare? Medicare, 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 Medicare. I think me va a decir que Social Security, Estimate Benefits, Medicare. So aquí me va a decir, you have worked enough to qualify for Medicare at age 65. Porque el mínimo uno necesita trabajar 10 años para calificar para Medicare. No importa que sea al principio o al fin del tiempo. Necesitas trabajar 10 años. Si trabajaste 10 años de 18 a 28 o si trabajaste 10 años al 50, 60, no importa. ¿Te contesté tu pregunta? Mi duda está en duda porque yo tenía entendido que son los últimos 10 años. ¿No? Porque uno necesitará mínimo 10 años. Eso da bastante dinero al sistema para uno, para él, por el mínimo, para tener la parte A y la parte B. Y otro, porque estamos aquí, aquí también te da más información. Se me está diciendo, eso es importante, no más por el Medicare, pero también para tu seguro social. Si yo me retiro al 62, me van a dar $1,300 al mes. Si me retiro a la edad de 70, $2,348 al mes. Y si me retiro al 67, es $1,892. Eso es lo que me va a dar el gobierno. Eso no está incluyendo en los beneficios que me van a cobrar por el Medicare. Porque el Medicare no es gratis. Disculpa, pero así es. Si es gratis o no es gratis, pero el Estado le ayuda para pagar el Medicare si uno es bajo recursos. Y pienso que es el... Entonces, del beneficio que yo voy a recibir, de ahí me descuentan para cubrir el Medicare. Pero si tú tienes el medical, pienso que tienes el medical. Sí. Si tienes el medical, el medical te ayuda a pagar el seguro social, el Medicare. Si ganas menos de $900 dólares al mes, el Estado te ayuda con el Medicare. Así no necesitas pagar el $144.60 al mes para el Medicare. Ese es el mínimo del Medicare. Así sí sabes. Fíjate que me estás abriendo los ojos. Y eso es bien malo. A mí, eso es lo que pasa. Uno necesita preparar. Eso es porque le estoy enseñando esto. Así uno, a veces uno piensa porque, oh, mi vecina le están dando dinero de $1,500 o $1,200. Cada persona es diferente. Porque yo pensé que, ok, si yo me retiro a los $62, como tú dices, no más me van a dar $500. Aunque haya trabajado los últimos 10 años. Y aquí yo estoy viendo algo más grande, lo cual me sorprende. Y digo, si sigo trabajando, voy a tener más beneficios. Pero yo estaba en muchas dudas a lo que tú me estás diciendo. Y es bueno que acudí a ti. Porque ya estoy viendo que no es lo que me digan o lo que me cuenten. Si yo me asesoro con una persona como tú, me estás abriendo los ojos. Y aquí estoy viendo, oh, wow, no es como me dijeron. Sí, es algo diferente. Y es la cosa que me gusta educar gente. Porque a veces cuando uno ya llega a una edad, está un poquito más cansado. Es más difícil. Y muchos trabajos no quieren, como dice, a dar trabajos a alguien más mayor. Porque ellos prefieren. Eso siempre pasa. Lo estoy preparando porque yo he admirado gente. Uno es uno de mis clientes que dicen, me miran y el gobierno más le va a dar $400 al mes, seguro social. Eso me paga la renta. Pues no. Y ellos todos piensan, oh, el gobierno me va a cuidar. No, esto, la razón por qué yo estoy ganando este dinero es porque cuánto dinero estoy haciendo y estoy poniéndolo en la cuenta. Único razón. Y mira, para saber, también hoy mire otro beneficio. Aquí tienen algo que te enseñan. Es como un estimator. Te pueden, estimated benefits. Aquí, ¿qué podemos hacer? Yo puedo poner, si gano más dinero, me va a dar otro nivel de dinero. Ok. So, este, si uno gana menos de esto, este se bajo, se baja el dinero. Como si, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba haciendo mis taxes, si no estaba, si me estaba ganando, como aquí, $38, $36, ellos me iban a pagar $1,500 al mes. So, este monto de dinero se sube y se baja, este monto de aquí se sube y se baja, dependiendo cuánto ganas. Y a veces alguien que tiene su propio, o dicen, si trabajan por su propia cuenta, no pagan muchos impuestos, pero lo que lo afecta es cuando se van a retirar. Ahí está el problema. Es porque estamos haciendo este video. Así se preparan. Y si uno no vas a pagar muchos impuestos y no vas a depender en el gobierno, es posible que puedas poner tu dinero que tú estás ganando en una casa, o propiedad que puedes rentar. Así tienes algo cuando te retiras. Así puedas, bueno, tener tiempo con tus nietos y hacer las cosas que uno quiere hacer. Pero ahí está. O sea, lo importante es saber reportar tus ingresos para recibir más beneficios. Sí. Lo cual cometemos muchos errores y no lo hacemos. Eso es lo que tú me quieres dar a entender. No, no te soy. Yo más soy enseñándonos de lo que es. Lo que es la realidad del seguro. Y a veces unos, y a veces la cosa es cuando mis papás, los que emigraron acá a los Estados Unidos, no sabían. A veces uno puede trabajar y ganar dinero y vivir una vida buena. Pero a veces uno no sabe de estar en el sistema. Exacto. Sí, porque pues uno es más ignorante. No acude a esas cosas. Y qué bueno. Qué bueno que me asesore contigo porque así voy a saber qué tantos beneficios voy a obtener. So, cuando nosotros terminamos, yo vamos a hacer una cuenta para ti. Así lo puedes ver, mirar todos sus beneficios. Y si me acuerdo que no me gustan los beneficios, claro, puedo trabajar un poquito más. O lo que quieres. O, como te dije antes, si uno no va a depender en el gobierno y sabe cómo mantenerse solo, eso está bien también. Pues sí. So, I mean, hay dos maneras de cómo hacerlo. Pero Alice, por lo menos, uno ya sabes cómo se trabaja el sistema de seguro social. Ahí está toda tu información, lo puedes ver. Y lo más dinero que uno gana y más impuestos que pagan, los más beneficios que te van a dar cuando retiras. Parece fantástico. ¿Otras preguntas que tienes, Marta? Este, pues, estoy muy contenta por la explicación primeramente y por acudir a ti. Perfecto. Hasta luego.